William Jefferson Clinton Aunque es inusual entre expresidentes, el exmandatario demócrata Bill Clinton siguió este martes en la ciudad de Orlando, haciendo campaña por el presidente Barack Obama. Su visita ayer a la Universidad Internacional de la Florida se enfocó estratégicamente en la búsqueda del voto de muchos estudiantes, para los cuales será la primera vez que participen con su voto en unas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Con las políticas de Obama en la educación, ustedes podrán pensar en un verdadero futuro universitario, pagando una suma razonable en correspondencia con sus ingresos. Eso cambiará por siempre el panorama para los jóvenes. Muchos de los estudiantes de esta importante casa de estudios del sur de la Florida creen que el presidente Barack Obama es el candidato adecuado para garantizarles un futuro profesional. Así lo piensa Carlos Méndez. Todos los hispanos americanos que puedan y que tengan el derecho de votar, necesitamos salir a votar. Es muy importante que gane el presidente Obama para darnos el chance de que pasen el Dream Act. Bill Clinton parece estar abocado a captar y motivar a muchos votantes, en particular a los hispanos, a los que les piden se inscriban y voten para las próximas elecciones del 6 de noviembre. Particularmente recordó que tienen chance de hacerlo hasta el 8 de octubre, legalmente, 29 días antes de las elecciones. Clinton, quien fuera presidente de los Estados Unidos por ocho años, desde 1993 hasta el 2001, hizo referencia en su presentación a los miles de empleos que no generaron los republicanos que lo sucedieron en el poder y que, según él, y a pesar de la crisis económica, el presidente Barack Obama ha ido mejorando desde que llegó al poder en el año 2008. La verdad es que más trabajos han sido creados en los primeros cuatro años del presidente Barack Obama que en los siete años, del 2001 al 2008, de la anterior administración. En el pabellón deportivo, donde el expresidente Clinton ofreció su discurso, muchos de los presentes mostraron su apoyo a la oferta electoral de los demócratas, que para algunos, como el caso de María Hinojosa, le ofrece un mejor futuro a ella, su familia y a todos los estadounidenses. Esta tarde a las seis, Bill Clinton tendrá otra presentación a favor del presidente Obama en el Hotel Rosen Plaza, de la ciudad de Orlando, Florida. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.